Chicos, que soy hacker, mirad, tengo aquí mi máscara, no me lo puedo creer Esta máscara es mía, porque el mismísimo Prometeo me ha convertido en hacker Pues ya veis que te digo, que tirirí, porque no me lo creo Me haces una prueba, no me lo querré Se cree que es de mentira, Laura Pues chicos Venga, uno, dos y tres Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, que soy hacker, mirad, tengo aquí mi máscara, no me lo puedo creer, chicos Miradla, es esta de aquí, Prometeo me la ha dado exclusivamente para mí Lo habéis visto todo en el capítulo anterior, ha sido súper guay, chicos No sabéis qué chulo Y nada chicos, ahora mismo lo que quiero ir es a restregárselo a Brujinda por la cara Porque ella siempre me ha dicho que yo no me iba a convertir en hacker Y que ella se convertiría antes que yo Eso es imposible porque una bruja no puede ser hacker Así que, ha hecho para otro compañero a restregárselo a Brujinda Increíble, Laura Laura es una hacker oficial cien por cien ¿Dónde está? Cuíralo, arriba Vamos a decirse a la Brujinda que estará en su casa Seguramente Uy, es de noche ya No sabía Míralo Qué rápido ha pasado el tiempo, corre ahí Se escucha ruido ahí Pero no hay peligro aquí de nada, ¿no, Laura? No, no hay payasos ni nada Vale, vale, vale Prometeo nos ha dicho que estemos tranquilos, ¿no? Está aquí Brujinda está ahí dando vueltas en su casa ¿Brujinda? Papá, chico, ¿qué estáis? Pues me han ido a verme Oh Brujinda, ten cuidado que te quedáis enganchada Cuidado, cuidado ¿Este video de quién es? Este Este es H20 Este es H20 De mi crush Hace mucho tiempo que no veo a mi crush Porque siempre estoy trabajando Pues tenemos que llamarlo, ¿verdad? Hace tiempo que nos lo vemos Para decirle una noticia Que te vamos a decir a ti también Ah, sí Hola, hola, chicas y chicas ¿Me vengas a mi vida de Brujín? No, no, no No, no, no No, no, no Venga La Rada H20 Porque yo es que he estado un largo tiempo En el rumorín Porque tenía muchas cosas que hacer Ya sabéis Las cosas que están pasando por ahí Por los países esos Sí, sí, sí Que es un motorista Pero bueno Qué raro Bueno La ahorita Que es de estas Muy bella ¿No habrás sido yo la boda de esa Rita Queen? Pues sí Ya se ha casado Y no te hemos invitado Ay, que ya comí A la boda Dile a la boda Yo me voy A mi casa Le robaré Brujinda Brujinda Que es broma No ha sido todavía ¿No ha sido todavía, chicos? Todavía no Los chicos no saben Claro, ellos están invitados también Póname en comentarios Me están engañando ¿Ha sido la puta de De esa Rita Queen o no? No, te he dicho que ya no Todavía no ha sido la boda De esa Rita Queen Es que yo me he venido Me he vuelto para acá Para la boda Porque ya falta poco Claro, por eso está aquí Normal Claro, porque vienes ya a prepararte Y a dejarlo todo listo Para la boda Pero tú te has puesto Unos labios muy rojitos De color carnal Como yo, mirra Sí, corre, ven Que te tengo que enseñar una cosa Ven ¿Qué vas a enseñar? ¡Guau! Uy, estas plantas Tienen unas ejes milagras Son culebras Son culebras Rápido, brujinda ¿Qué plantas has plantado tú? Chicos, es que brujinda Plantó ahí unas plantas Que salen culebras De ellas Sí, Dios que yo A las plantas Para proteger la casa De los malos augurrios Bueno, brujinda Ahora todavía estoy más alta que tú ¿Por qué? Porque llevo tacones Taconazos A ver, déjame que yo me los pongo A ver Creo que no te entran ¿Cómo que no me entran? Yo tengo unos pies muy feinos Creo que no te entran Como las omisianzas ¿Cómo se te dice? Me quedo como guante Por ejemplo de el zapatito De cristal Uy, uy, uy ¡Te lo vas a romper! ¡Te lo vas a romper! ¡Te lo vas a romper! Te lo vas a romper, Laura ¿Para qué se los dejas? Tienes un pie de troll ¡Ya te tengo un pie de troll! ¡Tengo un pie! ¡Uy, uy! ¡Se mata! Tengo un pie de bruja Piruja Muy finito Uy, 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 uy Bueno, lo voy a dejar para otro momento Mejor Quítatelo mejor Pero yo me voy a poner unos perros a la moda De saltaquín Sí, tú mejor en planos, anda Tú mejor en planos No, yo como voy a ir en planos Yo tengo que Me he traído un vestido bononito Brujinda Si me ves tan Tan linda vestida De gala Estás muy linda Tengo que decirte el por qué ¿Por qué? Pues porque había ocurrido algo Muy inesperado Y súper importante ¿Qué te ha ocurrido? No sé si llevarme esto es para mí ¡No! Brujinda, estos son míos Bueno Déjalos ahí Los voy a tener que poner para que no te los lleves, eh Claro, póntelo Brujinda, tienes el pie muy ancho ¿Cómo no te entraba? ¡Cállate! ¡No tengo el pie ancho! ¡Me lo tengo muy finito! ¡No te entra! Bueno, un pie Me queda como guante Como asuncienta Bueno, brujinda ¿Ves esto que tengo aquí? Ah, sí, es una carreta de hacker De tu hermana Máscara hacker Claro, de Charita Queen Que ya es una hacker Que se quita la máscara Charita Queen tiene la suya en su casa Muy bien guardada bajo llave Y la tuya, ¿dónde está? La mía la tengo en mi armario también Guardada bajo llave Claro, desde que los chicos Junto con la Silver y la Go Claro La de oro Porque los chicos Que se quita la máscara chiquato Que se quita la máscara chiquato Y te la quitaste Los chicos lo consiguiaron Entonces, si yo tengo mi máscara guardada bajo llave Y Charita, di la suya Bajo llave bajo llave Esta máscara ¿De quién es? ¡Ah! ¡Mía! ¡Mía! ¿Cómo que es tuya? ¡No! ¡Ay, Laura, que te la ha quitado! ¡Mira! 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 ¡Mira, hija de Bru! ¡Brujita, devuelve eso! ¡Ya me han concedido el honor de Jaque! ¡Ya no es Jaque! ¿Qué dices? ¡Devuélvela! ¡A que sí! ¡A que soy Jaque! ¡No! ¡Da mí mi máscara, brujita! ¡Máscara es muy Jaque! ¡Parece! ¡De otra vez! ¡Parece como una cara de abuela, ¿no? ¡Mírala! ¡A ver! ¡Soy Jaque! ¡Es verdad, es una abuela! ¡Yo estaba nominada para ser brujita! ¡Y ya me toca a mí! ¡Ya me ha dado tu concedido el honor! ¡Tú eres una bruja! ¡Las brujas no pueden ser hackers! Pero es que tiene que venir Prometeo y hacerme así. ¡Yo te concedo el honor de Jaque! ¡Claro! Cuando Prometeo quiera venir, pero todavía no ha venido. Así que esa no puede ser tu máscara. ¡Ni Jaque, brujita! Ni nada. Esta máscara no es tuya, brujita. Esta máscara es mía. ¡Uy! ¡Que se cae! Es que va a partir el mantel. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ay, no puede ser tuya! ¡Pero si yo estaba antes! ¡Yo estaba primero! ¿Cómo vas a estar tú antes? Dices que estaba antes, Laura. ¿Qué se lo hace? Si es una bruja, no se entera. Se ha colado. Me ha aprovechado que he estado en Rumanía para colarse y quitarme mi puesto de hackear brujo. ¡Esta máscara! Laura, está un poco... Le ha dado como un poco de envidia, ¿no? ¡No! Yo no sería envidiosa. ¡Yo soy súper envidiosa! No se alegra mucho, es verdad. ¡Súper envidiosa! ¡No, no, pero tú, tan antes que tú! ¡Pues no! Tú no podías ser hacker nunca porque eres bruja o no te enteras. Pero yo soy una bruja. Una hackear brujo que ayuda a los hackear. No, esta máscara es mía porque el mismísimo Prometeo me ha convertido en hacker. ¿Pues sabes qué te digo? ¡Qué tirirí! ¿Por qué no me lo creo? No se lo cree, dice. No me lo creo. ¿Me estás dejando por mentirosa? A ver, a ver, a ver, muéstamela. Hazme una prueba, hazme una prueba de arco. ¿Quién me queda la máscara? Primero que se la ponga. Está hecha para ella. ¿Por qué no tienes sonidos de colombarde? ¿Cómo un juego en el vestido? ¿Por qué tienes que ser tan chica? ¿Por qué soy muy chica? Para utilizar su máscara por primera vez necesita ir con un vestido perfecto. De gala. De galita. Porque te has quedado muy delgadilla. Sí, porque me veo aquí como unos flotadores. ¿Dónde? Aquí. Yo no sé, yo no veo nada. Yo tampoco. Me veo aquí unos flotadores. Esta es tonta. A ver, me haces una prueba, no me lo creo. Se cree que es de mentira, Laura. ¿Qué pasa, Checotro? ¿Qué prueba quiere que le haga? No sé. Hazle alguna teletransportación o algo, ¿no? ¿Tienes visto lo bien que me queda la máscara? ¿Qué más quiere? Es que no sé, querrá que te ponga a dar salto, como aquel día yo en las camas elásticas o algo, ¿no? No, Checotro, yo eso no sé hacerlo. Eso no sabes tú todavía, ¿no? Eso no sé hacerlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Una teletransportación? Una teletransportación, claro. Estarte aquí y de pronto apareces ya al lado, ¿no? Venga. ¡Brujita! Voy a aparecer a tu lado. ¿Dónde? Siéntate en el sofá. Rápido, siéntate ahí en el sofá. Para que veas que funciona la máscara. Venga, Laura, prepárate. ¿Con máscara o sin máscara? Con máscara, con máscara. ¿Qué si no? Máscara o con máscara. Venga, rápido, Laura. Prepárate a ver la transformación y yo voy a enfocarla a ella para que te vea, para ver su cara, cómo se queda no nadada cuando aparezca al lado, ¿vale? Venga, voy. Venga, a la de tres. Brujita, a la de tres. Laurita va a aparecer al lado tuyo, ¿vale? Una, dos y tres. ¿Te das cuenta? ¿Lo ves, Brujita, cómo sí funciona? Es una teletransportación hacker perfecta. No me lo puse, ¿eh? ¡Ay! Me he quitado mi puesto de braga de caer. Ahora tengo que esperarme la temporada que viene. Pero, Brujita, arrégrate, no te pongas así. ¿Por qué ahora me tengo que esperar la temporada que viene? Como esos del Mbappé, que se iba de Madrid y nos ha ido, que se ha quedado en el Paris Saint-Germain. Que no, que tú esfuérzate, que verás como yo mismo te convierte en hacker también, no te preocupes. Vamos a ver, Brujinda. Yo esto no lo he pedido ni lo he buscado. Me ha llegado solo. ¿Qué le ha pedido a Brujita? ¡Me he comentado! No, me está enfadada. Está enfadada conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver. En vez de alegra. Chocan, la cinta, a ver, a quién le tocaba ser hacker, Brujita. ¡Ah, no! ¡A mí! No, ¿cómo te va a tocar a ti si Laura lleva toda la vida intentando? Ahora, Laura es una perterfilla. Lleva muchos años. Pero yo he ayudado más a los crackers que no. ¿Cómo dice eso? Con los payasos. Con los, con los, ¿cómo se llaman esos de la cara? Así que era muy feo. Cosi feo. Cosi feo. Las cosas. ¿Cómo saben los hackers? Pero si ella sabe muchas más cosas que nosotros no sabemos. No lo entiendo. ¿Quieres ser bruja, hacker y todo a la vez para tener todo el poder y manejar todo el mundo? Pues no. ¿Sí? ¿Qué pasa? No te quedas siendo bruja, Brujita. Pues yo me voy. No te quedas siendo hacker, Brujita. En este momento, Brujita, no seas niña pequeña. A lo mejor, quién sabe, más adelante podemos hacer algo para que te conviertas en hacker. Claro, te lo he dicho. Sí, Brujita. Tienes que desearlo, pero no ser pesada con ello. Pensar que lo vas a conseguir y olvidarte. A ver, lo pienso. Voy a ser hacker, Brujita. Voy a ser hacker, Brujita. Pero no soy pesada. Lo pienso, voy a ser hacker, Brujita. Y lo suelto. Y algún día llegará cuando menos te lo esperes. Ah, suelto y confío. ¿Esa? Suelto y confío. Entonces para todo vale, ¿no? Para todo. Entonces yo voy a ser hacker, Brujita. Y estoy contenta. Y estoy feliz. Me lo paso muy bien. Y me olvido. Exacto, chicos. Bueno, pues chicos, continuamos en el próximo vídeo. Y vamos a ver qué puedo más hacer con la máscara de hacker y con los poderes hacker. Lo próximo que tienes que hacer es decir solo a Sarita. Es verdad. Rápido, que Sarita por lo visto dice que tenía algo importante para ti para cuando te convirtieras en hacker. Así que vamos, corre a decírselo. Vamos a decir eso a Sarita, chicos. Al próximo vídeo. ¡Venga, vamos! No. 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 Gracias por ver el video.